¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un espacio más de Voces de Puebla aquí en Vive Mejor y tengo un invitado la verdad es muy especial, me da muchísimo gusto conocerlo, solamente lo había escuchado pero bueno pues también lo vamos a presentar ahora en televisión y yo creo que este es un poco el objetivo de estas cápsulas que les preparamos, hay gente de radio, locutores, que pues siempre percibimos o identificamos su voz, el tono, esa sensibilidad pero bueno pues ahora lo traemos en Vive Mejor en persona y bueno pues estoy con Carlos Franco, me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Carlos bienvenido. Gracias, gracias. A Voces de Puebla y bueno pues tienes un programa que es muy interesante y además es peculiar y hay que resaltar esto, es un programa acerca del Cuarteto de Liverpool. Sí, así es, pues es un programa de los Beatles pero la idea es hacer un programa de los Beatles que se caracterice por tener algo distinto a los demás, casi todos los programas que hay de los Beatles se dedican a hablar de la vida de los Beatles, de que si nacieron en Liverpool en los años tales, en cómo se conocieron, en el año en que salió su primer disco, etc, etc. Yo me quise hacer un poco a un lado de todo esto y enfocarme más en el aspecto musical, netamente el aspecto musical. Así es. ¿Tú qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? Pues mi profesión es, yo estudié electrónica y estudié música y combiné finalmente las dos áreas. Y bueno, dentro de las cosas que hago, tanto toco en un grupo como también doy clases en la universidad y pues bueno, ahora también después de todo este rollo del gran casting, pues tengo un espacio en radio aquí en Puebla FM en los Beatles. Claro, este programa, bueno, me comentas que no es el tradicional, por ejemplo, tú tomas una canción y te dedicas a los instrumentos solamente o cómo es que vas desglosando, cómo vas llevando tu programa. Pues bien, sí, como tú lo dices, tomo una canción y tomo algún tema de teoría musical, algún tema muy básico, por ejemplo, hablo de lo que es una escala musical ascendente, ¿no? Que es la escala que va hacia arriba, de la nota más grave a la más aguda. Una descendente, pues es el inverso, de la nota más aguda a la más grave. Y ejemplifico con una canción de los Beatles. Entonces pongo la canción y comento antes de poner esa canción, escuchen cómo el bajo va haciendo esa escala descendente. Ese mismo ejemplo, tomo otra canción y vuelvo a mostrar ese ejemplo de la escala descendente. Entonces trato de meter conceptos musicales muy generales, pero ejemplificarlos con música de los Beatles, para que también se labren dos cosas. Uno, que la gente, los que ya conocen a los Beatles, pues aprendan a escuchar su música desde otra perspectiva. De manera distinta, ok. Como que digan, ah, es cierto, yo ya conocí esta canción, pero no me había percatado de este detalle. Así es. O decir, no me gustaban los Beatles, pero ahora viéndolos desde esta perspectiva, ahora entiendo por qué la gente habla tanto sobre los Beatles. Claro, y fíjate que precisamente la persona que me contactó contigo, eso me comentaba, que a ella no le gustaban los Beatles, sabe muchísimo de música. Sí. No le gustaban, y a partir de que escuchó tu óptica, tu percepción, o tú cómo plasmas al cuarteto de Liverpool, bueno, pues ya los entiende y los ve, los escucha de manera distinta. En cuanto a estructura musical, Carlos, ¿cuál es la canción de los Beatles más compleja? La más compleja, pues hay varias, pero de las más conocidas, yo creo que hay una canción que se llama La Felicidad es un arma caliente, Happiness is a Warm Gun, y es una canción que está compuesta como por tres pequeñas canciones distintas. Ok. Entonces, tiene una estructura un poco difícil de asimilar porque de repente termina una parte, comienza otra, comienza otra. Otra que también tiene una estructura un poco compleja es la de Yo Soy la Morsa, la de I Am the Walrus, porque también tiene varios fragmentos muy diferentes entre sí. Sí, podríamos hablar también de Strawberry Fields, Campos de Fresas, tiene también una estructura medio compleja, y hay otra que se llama Un Día en la Vida. Ay, Adina, Life is muy buena. Esa es, yo creo que es de mis canciones favoritas. Sí, sí, sin duda. De hecho, esa canción, la revista Rolling Stone sacó hace unos meses un número, venían unas canciones de los Beatles, no todas, obviamente, pero las mejores canciones, y creo, no estoy muy seguro, pero creo que la mejor era, según Rolling Stone, era esa. Era esa. Oye, pero en lo personal, ¿cuál es tu canción favorita de los Beatles? Es una pregunta difícil. Sí, en cuanto a estructura, a ver, dime la de estructura y la de gusto, así nada más por escucharla. Bueno, en cuanto a estructura, yo creo que mi canción favorita de los Beatles es A Day in the Life, pero mi canción favorita, favorita, yo creo que sería la de Hey Jude, no es una canción muy sofisticada en cuanto a su arreglo, pero, no sé, ves que muchas veces la música nos gusta por lo que nos evoca, entonces yo creo que Hey Jude me recuerda, o sea, cuando mi mamá la ponía en la casa, cuando yo era niño, no sé, tal vez me trae recuerdos de la infancia y por eso me gusta tanto Hey Jude. Claro. Oye, hablando de estructuras musicales de los Beatles, ¿cuál es la etapa que más te gusta? Porque, bueno, iniciaron de una forma y fueron pasando por diversos procesos hasta llegar cuando estaban así en la India y ya tenían un rollo así como más con el gurú y etcétera. Sí. ¿Cuál es la etapa que más te gusta de los Beatles? A mí en lo personal la etapa que más me gusta yo creo que fue cuando grabaron el Sargento Pimienta del Sgt. Peppers para hacia atrás, hacia la última etapa, me gusta mucho porque la música se volvió mucho más sofisticada, tuvieron arreglos un poco más atrevidos, poco convencionales para la época y se dieron el lujo de experimentar más. Entonces, por eso me gusta mucho esa etapa. Las canciones del inicio, la de P.S. I love you y she loves you. Esas me gustan mucho, es lo que te iba a decir, o sea, no porque me guste más la última etapa, quiero decir que no me guste la primera porque también en la primera etapa tienen canciones buenísimas que además no dejan de ser interesantes musicalmente hablando y eran canciones... Bueno, a mí me parece, sin conocer tanto como tú del tema, me parece que eran como muy sencillas, como muy pegajosas, cortas, entonces en cuanto a estructura, porque las canciones no duraban más de un minuto y medio, dos minutos, no duraban más de ello, ¿no? Sí, pues eran canciones que a lo mejor en su... pues iban muy al grano, ¿no? Decían lo que tenían que decir, pero como tú bien lo comentas, tenían melodías muy fáciles de recordar y como que transmiten una cierta sensación de bienestar, como que es raro que si escuchas una canción de los Beatles de su primera etapa, que digas, ah, esta está fea, como que son agradables de escuchar, como que son alegres, son canciones muy sencillas pero van muy al grano. Ok, además de los Beatles, ¿qué otro grupo musical te gusta? ¿a quién admiras? Hay muchísimos, por ejemplo, bueno, los Beatles, Queen, se me hace un grupo también impresionante, Queen, se me hace un grupo muy bueno también, los Rolling Stones. Oye, Carlos, y bueno, yo siento como tú eres músico y la estructura que tienes ahorita con los Beatles, cuando escuchas las canciones, ¿las escuchas siempre de la misma forma? ¿O cómo es que las sigues, las canciones? O sea, me imagino que distingues la batería, distingues el bajo, distingues las percusiones. Pues, fíjate que depende mucho de lo que está haciendo. Si, por ejemplo, la estoy oyendo y voy manejando en el coche, pues no, a veces ni siquiera le pongo atención. Pero de repente estoy, las pongo de fondo mientras estoy haciendo alguna atractividad y en ocasiones me fijo en ciertos detalles y en ocasiones me fijo en otros. A veces, por ejemplo, me fijo en la batería y digo, ah, jamás había notado este detallito que hace aquí con los platos, Ringo Starr en la batería. O de pronto noto el solo de guitarra y digo, ah, qué curioso, no había visto que ahí hace un, estas notas las hace George en el solo. Depende mucho el estado de ánimo en el que esté en ese momento, pero sí, es bueno que lo comentes porque cada vez le encuentro cosas diferentes. Las trato de escuchar con otra perspectiva para no aburrirme. Porque si las escucho siempre con la misma perspectiva de, ah, ok, ya empieza la canción, sigo la letra, termina la canción, pues sí, llegaría el momento en que me aburriría. Oye, yo creo que, digo, a manera personal, no sé si coincides conmigo, una de las riquezas de los Beatles es porque cada vez que escuchas sus canciones, te vuelven a gustar. O sea, no solo algo que digas, ah, esta canción ya me cansó y la pudiste haber escuchado 20 veces. Bueno, a mí me pasa así, o sea, la escucho y me gusta. Yo creo que por eso elegiste este género, ¿no? Pues sí, es que los Beatles tienen muchísimo que ofrecer, ¿no? No es, digamos, no es una canción que se parezca muchísimo a las otras, sino que cada canción tiene su historia. Y lo mismo, si estás de ánimo de oír algo muy rockero, pues hay canciones muy rockeras, hay canciones más poperas, hay baladas. Hay melodías, hay románticas, hay de todo. Sí, entonces no te llegas a cansar. Oye, Carlos, y bueno, pues para finalizar, para que toda la gente que nos está viendo te sintonice y no se pierda tu programa, nos podrías decir la hora, el día y la frecuencia, por favor. Claro que sí. Sí, pues lo pueden escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde en Puebla FM y... A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ok. Y pueden también, mientras estoy comentando el programa, abro también el Facebook del programa. Para el Facebook simplemente búsquenlo como Beatles en el microscopio en su cuenta de Facebook y aparece la página de Facebook del programa y pueden en ese momento, en tiempo real, también hacer comentarios de las canciones. Es algo muy interactivo. Sí, lo trato de hacer muy interactivo para que el público no se canse. Incluso se vale que comenten alguna canción o llega a darse el caso que algunas personas me han dicho oye, analízate tal canción para el próximo programa y con gusto lo hacemos. Eso ayuda también a ver que el público está interesado en el programa. Claro, la retroalimentación. E incluso la crítica también. Sí, y puede ser retroalimentación. Perfecto. Y mientras sea crítica, constructiva, pues adelante. Así es. Pues Carlos Franco, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Gab. Gracias por haber platicado con nosotros y por habernos compartido estos Beatles en el microscopio. Gracias. Muchas gracias. Esperemos que nos escuchen. Claro que sí. Y bueno, pues nosotros continuamos con más. Esto es Vive Mejor. Esto fue Voces de Puebla.